¿Cuándo se trata en comisión el tema de la nacionalización de la Facultad de Humanidades? Creo que la semana que viene estaríamos en condiciones de comenzar a tratarlo. Hay un consenso importante, ¿no? Lo hay sin duda, porque creo que es mejores condiciones para la educación entrerriana, no únicamente para quienes hoy están en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, sino que este tipo de propuestas tracciona para arriba la educación. Creo que va a ser bueno para Entre Ríos, para quienes estudian, para quienes trabajan también, porque también pensamos en ellos y ellas. Gracias.